Renuévate y Universidad Alberto Hurtado, acreditado a 5 años en las 5 áreas. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Robaretti. Hola Santiago, hola Chile. Hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 21 grados la temperatura actual, 33 la máxima que se espera para hoy en la capital de Chile. Estamos ya listos para comenzar este primer café con Juan Andrés Lago, que es miembro de la Comisión Política del Partido Comunista. ¿Cómo le va? Buenos días Cecilia. Con Mario Desbordes, Secretario General de Renovación Nacional. Muy buenos días. Con Carlos Mladinich, el economista demócrata cristiano. ¿Cómo le va? Esperando la temperatura en Punta Arenas. Buenos días. Ah, verdad que siempre quiere la temprana. Ya le digo. Lo que pasa es que está hablando el subsecretario del Interior, el secretario Alegui, a propósito de la jornada de protestas convocada para hoy. A ver si podemos escuchar qué está diciendo. Una bodega y un auto que estaba en su interior fueron completamente quemados. Dos camiones adicionales. Y en el caso de Angol, perdón, fue una maquinaria. Está hablando de lo que ha pasado en la Araucanía. Anoche se hizo cargo el fiscal de turno de la región y nosotros vamos a presentar las querellas en el transcurso del día de hoy. Muy amable, muchas gracias. Entonces, bueno, ya terminó ese punto de prensa el subsecretario Alegui a propósito de los disturbios, las barricadas, hay algunos liceos en toma. Todo esto por el paro del movimiento No Más AFP, que además coincide también con la movilización de los trabajadores del sector público que todavía están luchando para que se les suba la cifra del aumento, ¿no es cierto?, del reajuste salarial. Bueno, a ver, qué ustedes estábamos comentando antes de entrar al aire. Esto, como dijo el ministro del Interior esta mañana acá en el diario de Cooperativa, que están evaluando acciones legales, porque el ministro del Interior habla de una acción concertada para interrumpir el normal desplazamiento en las calles del país. Entonces, eso ya adquiere otra dimensión. Carlos Mladenich. Mira, nos veíamos aquí en las pantallas, mostraban junto a las conferencias que daba el subsecretario interior. La verdad que podemos referirnos inmediatamente después al sentido de lo que hay detrás del movimiento No Más AFP, pero lo que no tiene ninguna justificación ni explicación es que a través de pronunciarse o manifestarse en contra o por mejores pensiones, te tengan barricadas en las calles, destrozo, y que esto después se traduce en que te destrozan la señalita pública, destrozan esto, entran a robar a las tiendas. O sea, obviamente aquí no tiene ninguna justificación que la gente no se pueda desplazar normalmente por la ciudad, ir a cumplir con sus obligaciones, y que paralelamente gente se manifieste contra un sistema de pensión o con la mejora de pensiones. Se podrían hacer ambas cosas, pero obviamente quienes están en este momento manifestándose de esa forma, lo están haciendo por otros intereses que habría que averiguar cuáles son, pero que no tiene mucho que ver con el sentido de un No Más AFP. Ahora, pero se conjugan estos dos movimientos, ¿no? No Más AFP, más el paro de sectores del servicio público, hay liceos emblemáticos que amanecieron tomados, varias calles, como decíamos, de Santiago con barricadas de Miguelitos, la Junji, que no va a tener turnos éticos este viernes, en fin, hay una... Aparentemente, por lo que yo veo en las fotos, Cecilia, de aparentemente, algo conozco a los funcionarios públicos, y no me parecieron por facha ser funcionarios públicos los que estaban manifestándose. Son cosas distintas, sí. Bueno, pero está ahí el tema, un poco antes de las nueve, manifestantes interrumpen el tránsito en Avenida Maculco, en Avenida Américo Vespucio, generan congestión, como les decía, hay barricadas, ¿cómo esto tiene que ver, podríamos decir, es una suma de cosas? ¿Cómo distinguir si esto es un movimiento exitoso para el movimiento No Más AFP? ¿O los funcionarios públicos tienen todo el derecho a seguir presionando? A ver, ¿cómo lo ven ustedes? Cecilia, yo creo que, mira, es importante contextualizar y que las contextualizaciones no sean solo momentos episodicos. Yo creo que cuando se produjeron los resultados de la elección municipal, hubo casi una concordancia en todo el ámbito de las fuerzas políticas de reconocer y asumir en ese diagnóstico de que, por un lado, el nivel de votación y, por otro lado, la obtención son expresión de un distanciamiento, de un descontento ciudadano. Y yo creo que tanto el paro de los trabajadores del sector público como las presiones ciudadanas por norma AFP son expresión de ese descontento ciudadano. Y creo que eso no ha cambiado, no ha cambiado. Creo que es un tema que deberíamos mirar con más centralidad. Dicho esto, no tengo tan claro de que, igual como en el 2011, estas expresiones que dan la impresión que son bastante minoritarias, porque no veo que sean tan mayoritarias, que son bastante minoritarias, que más bien tienen que ver con hechos puntuales de acciones como las barricadas y aquellas, no tengo tan claro que eso vaya a hacerle bien al movimiento de la expresión ciudadana que está planteando un cambio radical y estructural del sistema de pensiones. Porque también en el 2011, yo me recuerdo que había una masividad muy importante, muy importante, un apoyo ciudadano muy grande, y de alguna u otra manera los sectores que trataban de instalar acciones de esta naturaleza en las expresiones ciudadanas, finalmente no le hacían muy bien al movimiento por educación. Y entonces creo que aquí hay una cosa que hay que diferenciar, porque que se convoque a una movilización, a un paro nacional como el de hoy, yo lo encuentro del todo legítimo desde el punto de vista de lo que significa el que sea escuchada este planteamiento ciudadano de cambiar el sistema de pensión. Pero eso, yo insisto, no creo que tenga relación, ni creo que ayude a esa expresión ciudadana estas cuestiones focalizadas que se están viendo y que en realidad siento que van a provocar una cierta disminución de la expresión ciudadana más multitudinaria. También hubo barricadas en Camin, los carabineros llegaron a este lugar, carabineros que entró al liceo de aplicación, en Valparaíso también, en barricadas, estamos siguiendo todo ahí en cooperativa.cl, minuto a minuto, pueden también informarse. Sí, señor Desbordes, cuénteme. Señora Robarito. Evidentemente esto le hace un daño a la convocatoria de hoy, yo creo, no tengo duda que no es parte de la convocatoria, que hay grupos que aprovechan cualquier convocatoria de este tipo, estoy en desacuerdo absoluto con lo que plantea la gente del Nomás AFP, pero es una demanda legítima y por lo tanto que se manifiesten está bien. El punto es que hay que hacer una condena concreta, clarita, de parte de los que están convocando a lo que está pasando hoy día en la mañana. Es importante escuchar eso. Que todos hagamos una condena porque estos grupos minoritarios, como ha señalado el compañero del Partido Comunista acá presente, terminan tomándose todas las portadas, termina siendo la noticia y eso es noticia. Hay que debatir sobre el sistema de pensiones, es evidente. Y no se puede desviar la atención en este tipo de actos. Veíamos un bus incendiándose, eso no corresponde. Hay que condenarlo y hay que ojalá detener a los autores y que sean juzgados y sancionados. Ojalá no haya lesionados hoy día, yo veo desalojos, ojalá no haya estudiantes lesionados, no haya carabineros lesionados, que son generalmente los que en mayor cantidad salen lesionados hasta cuestiones. Luego los trabajadores públicos, todo el derecho a estar en paro, pero no estoy de acuerdo y yo rechazo categóricamente esto de que hayan dejado de lado algunos turnos éticos que son esenciales. No puede ser que se suspendan las operaciones de cáncer de mama, eso no puede pasar. No puede pasar que una señora que necesita ayer su carnet de la hija para poder solucionar un tema de salud urgente, no haya ninguna atención. Todas esas áreas que son tan sensibles, la gente del sector público tiene que mantenerlas funcionando. Yo trabajé en el sector público muchos años y es evidente que la ciudadanía empieza a rechazar estas demandas que son legítimas a raíz de estas decisiones torpes que son las que afectan al chileno medio. Ahora, ¿qué va a pasar con el reajuste? Da la idea que va a haber, escuchaba algunos parlamentarios de la democracia cristiana que reconocen el error que cometieron al haber votado en contra de todo, esto es inédito, no había pasado nunca en los 25 años de democracia con un proyecto del gobierno con tanto éxito de sacar a cero votos. O sea, yo creo que se le pasó la mano a la gente de la nueva mayoría, por último que se abstuvieran, no sé, espero que se retome la cordura y espero que no salga el ministro Valdés. O sea, quizás mis buenas palabras para el ministro son a veces el abrazo del oso, porque que la derecha diga que el ministro lo está haciendo bien, lo usa inmediatamente algún sector de la izquierda más dura. Pero es evidente que el ministro Valdés lo está haciendo bien. ¿Y por qué votarán en contra entonces? ¿Por qué votamos en contra? Lo que estamos planteando es que se haga un esfuerzo, pero no de 5 o 6 puntos más. Nosotros en la oposición hemos señalado que lo que hay que hacer, Carlos, se está haciendo un esfuerzo grande en contratar muchas personas honorarias, fíjate, ve el aumento, es gigantesco. Se siguen pagando a personas que son falsos exonerados por varios miles de millones mensuales y no hay nada que escuchamos hasta el minuto en contrario de aquello. ¿Y cuál sería el reajuste que quisieran de Reunos Nacional? Nosotros en renovación le hemos pedido al gobierno que haga un esfuerzo, legítimamente nos parece que hay que tratar de hacer algo por sobre el IPC, moderado obviamente, porque la situación económica no lo permite. Ayer, por ejemplo, el senador Osandón planteaba que se haga algo un poco por sobre el IPC, que sea no solamente una actualización de la remuneración. Bueno, ya vamos a ir a ese tema. Respecto a lo que está pasando en las calles, también y respecto al movimiento No Más AFP, el líder del movimiento, Luis Emesina, dijo esta mañana que ellos no han hecho este llamado a las barricadas ni todo esto, ¿no? Nosotros llamamos a una paralización, protesta, no vamos a eludir esa responsabilidad. Le dijimos a la gente que no envía a sus hijos a los colegios, en las universidades pararon, que los trabajadores paralizaran y que los que no pueden paralizar, que lleguen tarde. Es era el llamado de, es lo que aclaró esta mañana Luis Emesina. Y también respecto a la reunión que tuvo con las autoridades, ellos dicen que no han logrado tener, que se comprometieron las autoridades en un plazo de dos, tres semanas a recibirlos y eso no se logró en su momento. Ayer, conversando con Carolina Espinosa, yo ayer a la mediodía, que eres dirigente a la Confusan y vocera de la Coordinadora No Más AFP, ella decía, como Confusan y otras organizaciones del sector público, somos miembros fundadores de la Coordinadora No Más AFP y la postura de ellos es no más AFP. No mejoras, subir el pilar solidario o el 5% y esa es la postura. Ahora, ¿cómo se va a medir si hay un éxito o no en este movimiento? Antes de este análisis vamos a ir con Rafael Pardo, nuestro periodista allá en La Moneda, que él estuvo ahí cuando hablaba el subsecretario Alegui. Rafael, ¿qué dijo el subsecretario respecto a lo que está pasando en las calles? Buen día. Dijo Cecilia, primero a modo de balance, que son 27 los lugares donde se instalaron barricadas, principalmente en la región metropolitana, seguida de Valparaíso y también en Concepción y otros puntos del país. 27 a nivel nacional, que a esta altura de la mañana ya está todo superado, fueron sus palabras al momento de hacer este balance. Se le preguntó por las acciones legales, dijo que serán acciones legales por desorden público, ya que la consulta apuntaba si había algo, por ejemplo, con algún otro tipo de ley más dura a su juicio. Dijo que no, que era por desorden público, pero que se iba a revisar puntualmente cuál podría ser la manera de atacar el tema de dos ataques incendiarios a buses del Transantiago. Dijo que hubo dos ataques en concreto, que otros dos se frustraron y por ende eso podría tener un rótulo distinto al momento de hacer acciones judiciales por parte del gobierno. Habló también sobre el derecho a manifestarse, de lo que ha ocurrido y lamentó especialmente la situación de Valparaíso, ya que había alerta roja con problemas de incendios y esto se dio en ese contexto. Escuchemos parte de lo que dijo el subsecretario del Interior. Pero que es inadecuado que eso genere problemas al resto de los ciudadanos del país. La gente tiene que ir a trabajar, la gente tiene que ir a dejar su trabajo al colegio y no corresponde que por muy legítimas que sean las reivindicaciones se afecte a la mayoría de los ciudadanos de las regiones, en particular de la región metropolitana. En el caso particular de la quinta región donde han instalado seis barricadas, se produce un agravamiento dado que tenemos alerta roja porque anoche tuvimos que enfrentar 15 incendios simultáneos. Es bastante irresponsable cuando tenemos que asegurar la vida de las personas en una región, haya gente que se dé el lujo de hacer barricadas. Dos micros y hubo intentos de dos adicionales pero que no lo lograron hacer. Y haremos en el caso de los buses las querellas que corresponden y el resto de esos órdenes públicos. Por separado confirmó también dos hechos de violencia en la región de la Lorcanía durante la noche, dijo que se están investigando esos hechos. Alegui y finalmente Cecilia tiene planificado todavía en agenda una reunión en la ONEMI precisamente por el balance de algunos incendios que están afectando en la región de Valparaíso, pero está ahora abocado a seguir viendo también el tema de estos desórdenes públicos, como los llamó él de la mañana, con la diferenciación que hizo entonces con los dos ataques a buses del Transantiago. Gracias Rafael Pardo. Entonces ahí contándonos lo que dijo hace momentos atrás el subsecretario Alegui sobre lo que está pasando en las calles, en distintos puntos del país. Ahora, el tema del movimiento No Más AFP, se acuerdan aquellas dos grandes movilizaciones, la última ya con menos convocatoria porque ese día había lluvia, es lo que ellos explican, ¿verdad? Pero vuelve a estar en primera plana. Esto venía hace rato, se había dejado un poco de lado por las elecciones municipales y todo lo demás, pero es un tema que está ahí pendiente. ¿Cómo van, cómo va a resolver el gobierno, las autoridades, estas dos posturas están lejanas? Porque el movimiento No Más AFP es No Más AFP. No es, como les digo. Ahora, ¿qué salida le ven ustedes? ¿Es posible, es realista esa demanda? A ver, sí, Juan Andrés. Bueno, por favor. Mira, yo creo que es súper importante la declaración de Mesina en el sentido de diferenciar y separar las cosas, porque creo que hay un diagnóstico. Yo creo que ese es un diagnóstico, yo insisto, que lo tenemos que colocar en el centro. Es decir, en Chile, la mayoría ciudadana, y no por timado, por capricho, efectivamente está sufriendo una situación dramática respecto al tema. Primero. Esa es una primera cuestión. Eso lo sabemos todos. Segunda cuestión. Yo creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo por tratar de iniciar un camino y un camino que parte con una urgencia. Y lo que está buscando la presidenta Bachelet y lo que está buscando el gobierno es instalar un cambio ahora que tiene que ver principalmente con modificar las bajas pensiones, las precarias pensiones del sector más golpeado. Pero eso es tanto... Perdón, es que eso es reimportante, porque yo creo que... Sí, pero entre eso y terminar con las AFP... Es que lo que pasa es que terminar con las AFP no es un acto automático, imposible. O sea, yo creo que eso no puede ser considerado como una cuestión así como uno dijera, mire, terminemos con las AFP y se acabó la historia, porque además requieres correlación política, requieres correlación social, requieres convicción, representación, mayoría parlamentaria, en fin, movilización ciudadana, que yo creo que ese es un valor extraordinario que se está generando, porque precisamente esa es la movilización ciudadana que ha puesto el tema en el centro. Por lo tanto, yo creo que el primer paso para iniciar ese proceso, que por lo menos de mi punto de vista, tiene que concluir, no este año, probablemente, no el próximo, pero que tiene que concluir con el cambio del sistema completo, estructuralmente hablando, es lo que hoy día se está planteando con modificaciones sustantivas a lo que hay hoy. Porque no solamente es un tema que tiene que ver con el mejorar las pensiones más bajas, sino que también implica una readecuación, una involucración con el pilar solidario, una involucración mayor por parte de lo que significa el Estado. Es decir, hay varias medidas que yo diría que están en curso, y por lo tanto, si bien hay una diferencia desde el punto de vista de la temporalidad, a mí me parece que los espacios de intercambio y debate legítimo hay que cursarlos en el tiempo. Pero, justamente, ayer lo que me decía la vocera de No Más AFP, para ser precisos, es que el gobierno insiste en ponerle parches o reformas a un sistema que no da más. Entonces, claramente, necesita otra estrategia, nosotros otra forma de presión, y nosotros decimos no basta con marchar, y ahí es donde viene este llamado al paro. El gobierno no entiende o no quiere entender cuál es la demanda. Estamos diciendo, no más AFP. Pero el gobierno insiste en ponerle parches, como le digo, en fin. Entonces, es bien concreta, el Carlos Blanich. Mi opinión es que, claramente, lo que hay detrás de la masividad que han tenido estas protestas de mucha gente es su descontento. En muchos casos, porque ya están jubilados, con lo que son suspensiones, y en otros casos, con lo que espera, que serán suspensiones por las proyecciones que hacen de su ahorro previsional. Entonces, no les gusta lo que va a ser su pensión. La presidenta Bachelet, al inicio de este mandato, la presidenta Bachelet, durante su anterior gobierno, el principal proyecto que llevó a cabo fue una reforma al sistema de pensiones. Sí. Ahora, partiendo de este gobierno, hizo otra comisión. Juntó a 30 expertos elegidos por ella. Fue una comisión asesora de ella. De esos 30 expertos, solo uno. Solo uno se manifestó en la postura de Mecina. Entonces, yo creo que es demasiado orgulloso pretender cambiar solamente por su voluntarismo la opinión de los otros 29 asesores de la presidenta y que le hagan caso a él. Yo creo que lo que quiere la gente es una mejora de las pensiones, lo que está avanzando la presidenta siguiendo la opinión de sus expertos en este camino. Creo que en el futuro lo que vamos a tener es una mezcla de un sistema que va a tener un ahorro voluntario, un ahorro forzoso, como es la actual AFP, y un aporte solidario del Estado. Y eso hay que seguir mejorándolo y mucho. Y mucho hay que seguirlo mejorando. Pero pretender imponer una visión que, por lo demás, los otros 29 expertos le hicieron ver al experto que proponía volver al sistema de reparto los errores que tenía su sistema, me parece un voluntarismo innecesario y extremar los temas a algo que no lo va a lograr. No pueden pretender que por una movilización la presidenta soiga a 29 de sus asesores, y lo eligió ella. Pero hay otra cosa, hay un proceso que está en curso. Hay un proceso que está en curso. Aquí efectivamente se llevó a la moneda incluso a varios de los sectores del Movimiento Normal AFP. La propuesta que la presidenta va a hacer todavía no se conoce completamente. Y lo que está buscando es un camino de acuerdo nacional para efectivamente hacerla efectiva ahora. Y eso es súper importante. Yo creo que hay mucha gente en este país, mucha gente, que está esperando efectivamente medidas concretas. Que le mejoren su pensión, Juan Andrés. Estoy pensando en el sector más precario, más complicado. Por supuesto. Lo que busca esa gente es una mejor pensión. Trata de decir, no, mira, lo que quiere la gente es que le... Oye, las mejores pensiones... O sea, el mayor problema lo tenemos las pensiones mínimas. Mínimas. Ahí está la... Y ese es un tema que obviamente va más allá del tema de las AFP, porque siempre van a tener que tener un aporte solidario. El tema de controversia lo colocaron dos medios norteamericanos en sendas editoriales, cuando dijeron, y medios norteamericanos importantes, yo estaba hablando de medios bien influyentes, las tasas de ganancia del sistema de negocio AFP en Chile es un contraste demasiado violento con las bajas pensiones, por lo tanto hay que modificar aquello. Y eso es un tema grueso. Y eso claramente se puede modificar. Claramente se puede modificar. Ahora, Luis Mecina insiste en que todas estas movilizaciones es responsabilidad del gobierno, el gobierno no quiere escuchar. Respecto a la reunión que tuvo con la presidenta Bachelet el 31 de agosto pasado, le presentó las propuestas al movimiento y dice que la mandataria se comprometió en un plazo de dos a tres semanas respondernos, le dijimos que lo hiciera por sí o por no, hicimos los llamados al ministro del Interior y a la ministra del Trabajo, pero aún no nos responde. Entonces ellos insisten en responsabilizar a la sordera, entre comillas, del gobierno por todo esto que está sucediendo. Mario Desbordes. El gobierno ha hecho no solo las dos comisiones, la presidenta fue muy categórica en responder. No hay ni una posibilidad de volver al sistema de reparto. La presidenta lo dijo expresamente. Hay una respuesta. Lo que se busca evidentemente es cambiar de un sistema de capitalización individual a un sistema mixto, en donde haya un componente solidario importante. Como dice Carlos, efectivamente, el problema no son las pensiones que provienen de las FPN y de años de cotizaciones. El problema principal, perdón, porque sí hay un problema en las pensiones, las otras pensiones producto también de bajas remuneraciones, de lagunas, y una serie de facturas que ya se han discutido mil veces. A mí lo que me preocupa es que algunos, por un lado, no aprendan la lección de lo que pasó con el movimiento estudiantil al que alude Juan Andrés. Por favor, aquí nos compramos el discurso de que había que gratuidad universitaria era la prioridad número uno, y hoy día todos los expertos señalan que la reforma educacional se enfocó mal, que se cometieron errores gruesos porque se oyó a un sector, que era el que marchaba, que más se manifestaba, y no se hicieron los esfuerzos en aquellos niveles en donde era mucho más urgente meter recursos. Luego de eso, también hay que señalar, y lo digo con preocupación, que al movimiento nomás de FP, ahora yo lo viví esto cuando estábamos en el comité político del presidente Piñera, los lunes la moneda veíamos como el movimiento estudiantil empezó pidiendo cinco cosas, se concedieron cuatro de las cinco, pero a los dos meses ya estábamos en la nacionalización del cobre. ¿Por qué? Porque hay algunos sectores que no quieren que se produzca ni diálogo, ni acuerdo, ni ninguna posibilidad de consenso. Lo dicen expresamente, no al consenso. No lo digo yo, está ahí en ONN, como dicen ustedes en los medios. Hoy día el llamado es, nomás de FP, están en contra del TPP, están tres o cuatro convocatorias paralelas de temas en donde se mezclan cosas, en donde no va a haber acuerdos por ningún motivo, el gobierno está juzgado a favor del TPP, no veo ninguna posibilidad que eso se eche atrás, y es uno de los temas más importantes de la convocatoria de hoy. En paralelo obviamente está el tema de la remuneración del sector público y el nomás FP, que perdóname, es de lo más intransigente que hay. O sea, es solamente enfocado en un punto en donde evidentemente hay que hacer ajustes, hay que hacer una serie de cambios importantes, pero que no se va a materializar en algo concreto. No es posible pretender que terminar con la administración de fondos de pensión. No es posible, no tiene viabilidad. Es evidente que hay que solucionar temas como que haya utilidades para una FP cuando nosotros los cotizantes perdemos. Es evidente que hay comisiones que son elevadas, es evidente que hay una serie de factores que solucionar. Pero de ahí a plantearse el nomás FP, la verdad que es una decisión extrema que de la partida saben que no va a tener. Lo mejor que le ha ocurrido a nuestro país en los últimos años es ese movimiento del 2011 que instaló temas que venían hace tiempo y que nadie había podido colocarlos como demanda democrática de justicia social que fue el tema de la educación. Bien que se encargaran, pero mira el resultado. No, 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 si el resultado no es malo, el resultado va en la dirección correcta. Vamos a tener una ley de educación superior, vamos a sancionar como delito el tema del lucro y se va a seguir trabajando en esa dirección. Vamos a fortalecer la educación pública y yo creo que lo que mejor le ha hecho a nuestro país, perdón, en este último tiempo es la gran desmovilización al respecto de poner en el centro el asunto de las pensiones. O sea, yo creo que criminalizar o satanizar o estagnetizar esos movimientos a mí me parece complicado porque al final vamos a volver o queremos volver a un tema de elite en donde la ciudadanía tiene que estar mirando para arriba siempre. Una cosa está en desacuerdo y otra es satanizar. Yo estoy en desacuerdo con los planteamientos y además creo con preocupación que estamos volviendo al mismo escenario del 2011 en donde un grupo reclama cuestiones extremas y se adoptan decisiones de gobierno creyendo que es lo que corresponde. Por la educación pública, claro, solo una cosa, la educación pública todavía ni una coma, ni una coma. Mañana tenemos, espero que exista Alejandro Guille, ex-alumnos de un liceo público que se está cayendo pedazos, tenemos una actividad en la mañana en mi liceo de la Comuna del Bosque para ver si los ex-alumnos logramos hacer algo. Porque nada, ni una coma todavía, porque está todo enfocado en la educación superior y en la gratuidad para los estudiantes. No, en la educación pública. No, cero, cero hasta el minuto. Mario, el proceso está en curso y la derecha lo que ha hecho es resistirse y bloquear. Ya, ya uno, bueno, pero... Puede ser un punto que uno no tenga por qué seguir todas las movilizaciones. Ahora, sin embargo, yo también valoro y mucho que en este tema de normas AFP y estas movilizaciones hayan puesto duramente en el tapete de que aquí tenemos que hacernos cargo de un problema. Se ha hablado mucho de las administradoras de fondos de pensiones por el aporte que han hecho al crear un verdadero sistema de inversiones en Chile por todo lo que significó el aporte a la creación de capital en Chile. Pero el punto está, que esa no es la tarea. La tarea, el objetivo es otorgar buenas pensiones. Y seamos claros y contundentes. No ha cumplido esa promesa. Por lo tanto, hay que entrar a picar. Ahora, el entrar a picar, yo creo que ahí es donde todos tenemos que ser tolerantes. No puedo yo decir, voy a hacer un movimiento, esta es mi idea y los que no están de acuerdo con mi idea le hago una marcha. No, este es un tema realmente difícil en todas partes del mundo. Adicuémonos, entremos a trabajar. Vamos a ser cada vez un país más viejo. Chile viene siendo un país muy viejo. Hacernos cargo de los viejos es una tarea tremenda. Algunos nos estamos preocupando, obviamente, más de ese tema a medida que pasan los años. Tenemos que hacernos cargo. Y creo que en ese sentido yo alabo que se haya producido este movimiento porque la gente tiene que saber que hay que juntar plata para hacerse cargo de este tema. Y la plata al final es una sola y por eso quiero volver, Cecilia, al tema del reajuste. Ya, vamos a ir a comerciales. A la vuelta estamos con el reajuste. Nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado cuando los chilenos tienen la más baja representación sindical del continente. Los sacerdotes Felipe Berrios y Fernando Montes revisarán qué pensaba el padre Hurtado sobre el poder de los trabajadores. El conversatorio que reunirá a ambos jesuitas se realizará hoy en la Feria Internacional del Libro en el stand de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Comerciales, entonces, y seguimos en el primer café con Mario Desbordes, Juan Andrés Lagos y Carlos Mladinich. Juan Andrés Lagos, mira como diciendo, están exagerando a las imágenes que tenemos acá en la pantalla que tú crees que están dando una visión del país paralizado que exageran. Bueno, no lo de la paralización, sino que cómo se marca demasiado puntos focales, como si hubiera, ahí por ahí hay un canal que dice que Santiago amaneció poco menos que sitiado por la barrica. Bueno, vamos a comerciales y seguimos con estos temas. El día de hoy está marcado, entonces, por los movimientos ciudadanos, tanto NOMASFP como el paro que continúa del sector público. ¿Quién dijo que los tecitos con la amiga eran para tomar tecito? A ver, ya, pues, salud, hagamos salud. ¡Salud! Date el gusto de disfrutar buenos momentos y preparar tus tragos con Janza Cero K Stevia con sucralosa. Encuéntralos fácilmente por su color verde y nuevo envase más llamativo. No cambies, renuévate. Janza Cero K, date el gusto de disfrutar con tus amigas. Bueno, este sería el lío en comeor. ¿Ya? ¡Uy, está increíble el departamento! ¿Cómo lo pagaste? Mira, compré en verde y junté el pie mientras se construía. ¡Cuánto sabe! Aprende tú también a manejar tus finanzas y tomar las mejores decisiones en ConletraGrande.cl, el programa de educación financiera más entretenido del país. No te pierdas la cuarta temporada con nuevos capítulos y una nueva serie. BCI. Somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco. O en www.sbif.cl Desde la oficina a las mejores vacaciones. Desde tu depa a un cumpleaños inolvidable. Desde tu casa a la final de un campeonato que atesorarás por siempre. Desde tu departamento de soltero a la vida que quieres compartir. O desde la casita de muñecas a su primer día de colegio. La mejor forma de ir de un punto a otro en la vida es tener siempre un gran motor que te acompaña. Conoce nuestros modelos en www.mitsubichi-motors.cl o en cualquiera de nuestros concesionarios. Mitsubichi. La Universidad Técnica Federico Santa María fue distinguida como la mejor universidad del país. Según el prestigioso ranking mundial Times Higher Education World University. Visítanos en www.usm.cl Universidad Técnica Federico Santa María. Líder en Ingeniería, Ciencia y Tecnología. Todos los días tu tarjeta de crédito Salcobran te da una nueva oportunidad. Todos los días descuentos exclusivos. Hoy viernes aprovecha 20% de descuento en medicamentos. Oferta válida solo los días viernes de noviembre. Salcobran, tu bienestar es hoy. Bases y más información en www.salcobran.cl En los negocios, es importante saber qué opinan de su empresa o producto. Qué dice el gobierno, qué piensa la competencia o qué opinan sus clientes. Litoralpress.cl Entrega informes completos de todo lo que se diga o publique sobre su marca, institución o empresa. Litoralpress.cl Una solución en la evaluación de sus estrategias comunicacionales. Me llamo Francisco. Mis nietos me dicen Pancho. Según ellos, soy su abuelo preferido porque soy seco para el skate. ¡Ya, botata! ¡Vamos! ¡Al tiro! Permiso. Para que mañana seas abuelo por fuera, pero joven por dentro. Cuida tus huesos desde hoy con el Cal-D. Sin lactosa y con las dosis adecuadas de calcio y vitamina D. Por un mañana sin osteoporosis. El Cal-D. Calidad Andrómaco. En la apertura se vive al aire libre. Este sábado, la jornada comienza a las tres, con música y deporte. Luego, desde las cinco y media, O'Higgins, Santo Fagasta. Más tarde, Universidad de Chile enfrenta al líder Deportes y Jije. Y además, toda la previa al clásico entre Católica y Colo-Colo. Sábado, tres de la tarde, al aire libre en cooperativa. Hello, friend. Visita USA y Canadá. Un lugar mágico. Especialmente si no tienes que pagar nada por aquí y nada por acá. Con playas relajantes. Especialmente si no tienes que preocuparte por los pasajes. Y ciudades maravillosas. Especialmente si llegar ahí te cuesta solo 45 mil millas. Aprovecha el canje rebajado BCI y viaja a Estados Unidos y Canadá por solo 45 mil millas Advantage de American Airlines. Descubre más en bci.cl. BCI. Somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en sbif.cl. American Airlines Advantage y el símbolo de vuelo son marcas de American Airlines Inc. Si no te lo llevas tú, se lo va a llevar otro. Así es el Black Friday de Líder. Precios que se ven solo una vez al año. Aprovecha y disfruta comprando. Ahorra en tecno, línea blanca, juguetería, bebé, alimentación, pañales, casa, vestuario y más. Solo hasta el 8 de noviembre no quedará nada. Black Friday de Líder. Cámara chilena de la construcción. 65 años aportando al desarrollo del país. 23 grados. 23 grados en Santiago. Este 5 de noviembre están todos invitados al gran concierto Cámara a toda orquesta. La Cámara chilena de la construcción te invita a celebrar sus 65 años con un gran concierto gratuito de música clásica en plena Alameda. Te esperamos el 5 de noviembre a las 19 horas frente al GAM. Cámara chilena de la construcción. 65 años aportando al desarrollo del país. Un proyecto de GAM y Fundación Beethoven. M360. Adivina lo que somos. Cooperativa. 25 minutos para las 10. 25 minutos para las 10. En cooperativa, el primer café es cargado a la contingencia. Y lo seguimos compartiendo en una nueva mañana. Seguimos en el primer café. Yanza Cero K se renovó completamente con un nuevo envase más moderno, mucho más colorido y fácil de encontrar en el supermercado. Yanza Cero K no cambies, renuévate. Bueno, ayer ya se produjo el primer acercamiento entre los dirigentes, los presidentes de la nueva mayoría con el gobierno, ¿no es cierto? Habló la presidenta de la democracia cristiana con el ministro del interior, en fin. Y los diputados que parece que se abren a aprobar el veto, pese a que este veto no viene con un aumento en el reajuste. Pero puede venir con otros detalles que tienen que ver con los bonos, bueno, en fin. Y entonces el martes se retomaría esta discusión. ¿Qué es lo que quería decir don Carlos Mladenich sobre este punto? Lo primero que yo quiero decir, creo que la presentación del ministro de Hacienda fue bien clara respecto a por qué este reajuste y no otro, y los montos involucrados, y que el total del reajuste era un máximo. Ahora, el total incorpora bonos y él estaba disponible y se fue cambiando en la discusión, mejorar los bonos para los sectores de más bajo sueldo, pero siempre cuadrando en una cifra total. Yo creo que él hizo una presentación muy responsable de por qué esta era la situación. Yo lamento que el parlamento en su totalidad, en su totalidad, le haya rechazado la propuesta del ministro. En su totalidad. Y muchísimo más lamento, porque creo que es más grave que los propios partidarios del gobierno de la presidenta Bachelet, los que eligieron a la presidenta Bachelet, le hayan dado la espalda a la presidenta en esta votación. Creo que es aún más grave que el que lo haga la oposición. Sin embargo, no es menos grave que lo haga la oposición, porque por mucho que me diga, Mario, mira, yo creo que hay gente con honorarios, que... Mira, el presupuesto está en discusión. Todas esas partidas de honorarios se pueden discutir en el momento en que se vea por qué esa gente está en honorarios, por qué está llegando más gente, e incluso pueden rechazar esas contrataciones. Pero aquí se estaba viendo una votación del reajuste, creo que además esto de ser tan militantes de un lado, de decir yo voto en contra porque soy de oposición, se entra un mal precedente para el futuro, los gobiernos cambian, puede mañana haber un gobierno de otro signo, y vas a tener a la oposición de entonces votando todo en contra, contra las finanzas públicas. Yo creo que se le hace un daño al gobierno de la presidenta Bachelet, se le hace daño a la presidenta, ahora va a ser un veto presidencial, vamos a ver si lo rechazan también los partidarios de la presidenta. Bueno, ellos están... Yo creo que no habla bien de nuestra coalición, y yo me hago cargo con una autocrítica porque soy socio fundacional de estos gobiernos, así que yo me siento parte de ellos. Ahora... Yo creo que hay que ser autocrítico cuando corresponde. Ayer se aclaraba justamente que el reajuste para los salarios menores de 700.000 pesos es del 6%, eso ya está aprobado. El problema es de los salarios que van de 700.000 hacia adelante, y ahí es donde se está trabando, pero todo parece indicar que la nueva mayoría se abre a aprobar este veto. Sí, pero ahí Cecilia, yo creo que para la construcción del diagnóstico completo, a mí me parece, y creo que eso fue súper importante ayer y anteayer, lo que plantearon dirigentes tanto de la ANEF como de la CUT, en el sentido de que aquí los esfuerzos por generar una interacción y un diálogo se encajonaron producto de una situación previa. Es decir, hace semanas que el Ministerio de Hacienda instaló la idea de que aquí había esto y no hay más que esto, y no hay más que esto, y no hay más que esto. Y por lo tanto cerró las puertas a un diálogo que podría haber permitido haber llegado efectivamente a una situación distinta. Ahora, el problema, cuando se producen estas situaciones, es más complejo, porque ocurre que tú no tienes un movimiento como el de los trabajadores del sector público, que sean un grupo detaimado, que están pidiendo, no sé, sueldos hipermillonarios. Y por otro lado, tú tampoco puedes llegar a una mesa de negociación planteando intransigentemente, como se hizo del Ministerio de Hacienda, una situación tautológica, es decir, callejón sin salida. Y a lo que se deriva ahora es a la posibilidad de que a través del veto presidencial se pueda modificar. Entonces, esto es lo que a mí me indica, de que aquí lo que faltó fue un diálogo mucho más fructífero respecto de esta interacción necesaria. No sé, mira, yo te digo, Cecilia, no tengo claro con los parlamentarios. Yo estoy hablando de los trabajadores del sector público, porque lamentablemente en el Parlamento, yo por lo menos tengo una visión muy crítica en general del Parlamento como institución, en el sentido de que teniendo muy pocas posibilidades de incidir, se hacen muchos juegos que finalmente no tienen que ver con los problemas sustanciales. ¿Estarán preocupados los parlamentarios más en las próximas elecciones? Puede ser. ¿Apoyar el programa de este gobierno? Puede ser eso, pero obviamente, te digo, claro, son parlamentarios del gobierno y hoy día pareciera ser, después del resultado de las elecciones, que dicen, mira, si bien yo fui elegido, cuando fue elegida la presidenta Bachelet, ahora ella se va, yo quiero quedarme, entonces mi lealtad cambia. Pero creo que eso habla muy mal de ello. Tú eres leal a un gobierno con el cual fuiste elegido. Y creo que esa lealtad la deberían mantener hasta el final. Se ha hecho un esfuerzo. Mira, cuando se partió el año 90 en estos gobiernos, la distancia entre los sueldos públicos y los sueldos privados era muy grande. Esa brecha se acortó y hoy día yo creo que está, hoy día los sueldos del sector público, incluso en promedio, son mejores que los privados, en promedio. Entonces, ha habido un esfuerzo grande. Y creo que ha habido un esfuerzo grande por negociar. Ahora, el tema está en que hay un total para negociar. Y creo que todavía, ojo, en la comisión mixta se dieron temas posibles, sino de mejorar todavía los bonos para los sectores menos. Sí, por ahí puede venir la solución con los bonos. Si lo que no está abierto, el monto total. Ahora, Mario Desbordes, si Chile Vamos fuera gobierno en este momento, ¿cómo crees tú que manejaría estas presiones, estos movimientos ciudadanos, no más FP? Eso no si es afición. Vamos a ser gobierno, es evidente, pero yo comparto con Carlos el rol de la oposición no es rechazar las cosas porque vienen de un determinado sector. Hay un diputado del partido Juan Andrés que dijo que todo lo que votara a favor la derecha él lo iba a rechazar, el diputado Gutiérrez. Esas son las conductas que a mí no me parecen y que son las que explican en el Congreso. Nosotros en el sector lo que hemos planteado es que se haga un esfuerzo un poco mayor. No estamos, entiendo, planteando cifras específicas, pero también con C.M., Carlos, que si toda la nueva mayoría vota en contra, no que se abstengan, vota en contra, diciéndole a los dirigentes que están arriba del hemiciclo que están por los trabajadores y con los trabajadores, la situación de la oposición se torna insostenible. O sea, nosotros haber aprobado un proyecto en donde están, diciéndole en la cara al ministro de Hacienda, que está trapeando con los pobres trabajadores, era para que a los dos segundos salieran a sacarnos al tiro, estar en contra del trabajador, en contra, etc. Y eso no se sostenía. Si hubieran aprobado tus parlamentarios, bueno, evidentemente la situación de nuestros dirigentes era distinta. Yo espero que se haga un esfuerzo. Se habla en el diario de la posibilidad de congelar las remuneraciones de aquellas personas que tienen una renta líquida de 4 millones o más. 4 millones más. Hasta el minuto creo que valen 4 millones 8, 4 millones 7. 4 millones 8. De los que ganan líquido, 4 millones 800 mil pesos o más, se les congela. Los que ganan 4 millones líquido o más, por ahora, hasta el 4 millones 8 no están congelados, reciben el reajuste. Yo creo que me parece de lo más lógico que se pueda congelar esa remuneración también. El punto es que, y tomando un poco lo que señalas tú, Carlos, pareciera que hay más de 3.400 personas en el aparato público que ganan más de 4 millones líquido y menos de 4 millones 8. Es mucha gente. No comparto esto de que vaya a ser muy difícil encontrar personas calificadas para ir a trabajar por 4 millones líquido. Yo creo que 4 millones líquido es una buena remuneración en cualquier parte. Es lo que te acabo de decir. Yo creo que las remuneraciones en el sector público han ido mejorando. Incluso, si algo me he molestado siempre, imagínate lo que me molesta ahora, que cuando alguien va al servicio público hace un símil como diciendo yo vengo a hacer el servicio militar. Que pasó mucho durante el gobierno del presidente Piñera. Venía en el sector público. A mí esa frase me carga también. Entonces no vienen a cumplir con un servicio público que les gusta y a recibir una adecuada. Yo espero que se llegue a acuerdo. Esto es un reajuste. No es un aumento de remuneraciones. También hay que tenerlo bien presente. Bueno, el martes veremos y tal vez se pase lo de siempre. Tire a floje, tire a floje hasta que llegan a... Sigue mirando las pantallas, Juan Andrés. El tema de lo regulé que me acordaba cuando decía que alguien dijo... Sí, Juan Andrés. No, una cosa muy puntual. Mira, es que todo muestra de que si se hubiera producido antes una interacción incorporando más al movimiento social de los trabajadores del sector público, yo creo que no se habría llegado a este callejón sin salida. Incluso tomando lo que Mario dice ahora. Pero ¿por qué no hay la posibilidad de que, como ha ocurrido en otros momentos, de que en esta interacción las tres partes, gobierno, el movimiento, parlamento, pueda efectivamente agotar las instancias, los espacios para llegar a soluciones más efectivas. Entonces creo que también ahí hay un punto de autocrítica que hacer. La próxima semana ya tendremos seguramente más claro cómo se va destrabando este asunto que es noticia en desarrollo, como decimos. Ah, lo de esto del reajuste. Mientras tanto... Hagamos un llamado que retomen algunos cargos, algunos puestos éticos que son esenciales. O sea, por favor, hay gente que lleva un año esperando una hora médica. Hay gente que lleva meses esperando que le entreguen un documento que es urgente para hacer trámites que le son esenciales. Por favor, a los trabajadores del sector público, habiendo sido trabajador y habiendo sido también dirigente en algunas áreas, por favor, no ensucian el movimiento dañando a la gente que más necesita. Bueno, mientras tanto, en las calles, la ciudadanía, en fin, no vamos a generalizar porque no es todo el país que está en las calles, ¿verdad? Pero bueno, por un lado esos temas, por el otro está todo el tejimaneje de los partidos políticos, del congelamiento que ya se descongeló. Ahora, Francisco Buenchumilla, que en la revista que pasa en una entrevista dice que él quiere ser candidato también a la presidencia por la ADC, que él no vea la democracia cristiana apoyando un candidato que marca un 5%, refiriéndose a Ricardo Lago Escobar, que se necesitaría un cambio cultural para que una persona... ministro de origen mapuche sea candidato. Hay muchos candidatos. Mientras tanto, tenemos el fenómeno Alejandro Guillé que por los resultados de la encuesta Adimark se convirtió ayer en el protagonista y el Partido Socialista que posterga su reunión, ¿cómo se llama? su comité general central para decidir a quién van a apoyar como candidato. Dicen que incluye ahora en la ronda de conversaciones a Alejandro Guillé antes de definir a su candidato presidencial. En fin, tenemos también en Chile Vamos que va a ser Osandón. Algunos dicen que Nica va a primaria dentro de Chile Vamos, que él va a ir por fuera a primera vuelta. Otros dicen que sí. Bueno, en fin. A ver, el fenómeno Alejandro Guillé ¿cómo lo analizan ustedes expertos políticos? A ver, Mario Desborde. Bueno, de experto poco hay varios quizás que pueden hablar mejor que nosotros. La experiencia nomás. Nosotros hemos tenido en nuestro gobierno figuras que crecieron muy rápidamente y que después por distintas razones se fueron cayendo en la carrera presidencial. Hay que tener cuidado con eso. Yo conozco a Alejandro Guillé le tengo estima personal y creo además que es una persona con muchísimas cualidades. El problema no es Guillé, el problema es cuando tenga que mostrar en los equipos, cuando tenga que definirse los temas. ¿Va a estar a favor del no más AFP o va a estar con la postura del gobierno de introducir cambios profundos y de la oposición que vamos a obviar al gobierno si llega a una conclusión de esa? Cambios profundos al sistema pero manteniendo determinadas estructuras. Cuando tenga que salir al pizarrón Alejandro ahí le va a empezar claramente a bajar un poco la popularidad porque cuando uno quiere liderar un país como este que está en una transición compleja hacia el crecimiento, hacia el desarrollo, en algún minuto te tenés que enojar con alguien. No le puedes dar en el gusto a todos. El que quiera quedar bien con todo el mundo está muerto. no creo que Alejandro sea de esos tampoco y por lo tanto esto es producto de una buena imagen personal de un tipo que por años ha hecho un trabajo serio pero que aún no se arremanga la camisa y se mete en los temas peludos que le va a tocar enfrentar si es candidato. O sea, acá lo que se necesita es conocer más qué es lo que propone, cuál sería el programa, bueno, tal vez está en construcción, recordemos que él inauguró ya su nuevo sitio web donde hace dos días donde está, por ejemplo, esta entrevista con Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, eso puede marcar más o menos dar una pista de sus posturas políticas o no. Juan Andrés Lagos desde el comunismo ¿cómo ven a Alejandro? Alejandro ha señalado algunas líneas, por ejemplo, en el tema de centralización, elección de intendente, está por el tema de lo que tiene que ver con recursos energéticos como el LUT, el LITU y otros. Creo que hay algunas líneas, ahora es él y ese sector están en un intercambio programático que creo que es lo más importante que hoy día tenemos que hacer como nueva mayoría. Yo creo que necesitamos darnos un poquito el tiempo y la tranquilidad para hacer un intercambio desde el punto de vista de la consolidación y la continuidad de este proceso de reforma. Ahora, queda claro de que en la nueva mayoría lo mejor va a ser junto con este debate programático establecer una primaria y que ahí efectivamente se produzca una elección de la mejor candidatura. Yo insisto, a pesar del pesimismo, de que la nueva mayoría tiene buenas candidaturas y en ese contexto de verdad lamento lo que ha ocurrido con la presidenta del Partido Socialista Isabel Allende porque creo que también ella podría haber sido una muy buena candidata. Por lo tanto, no es un momento de marcar candidaturas, me refiero a la nueva mayoría, sino que más bien es el momento de ecualizar y generar una sinergia que permita que en el contexto del debate programático estas candidaturas todas legítimas vayan desarrollándose para llegar al momento de la primaria que creo que es el mejor momento para la nueva mayoría y consolidar lo que en las elecciones municipales a pesar del revés es un punto de referencia y fuerza principal. Nosotros estamos seis a siete puntos desde el punto de vista de los votos sobre la derecha. Carlos Mladenich de los fenómenos me imagino que parte del fenómeno es leyendo algunas encuestas que se han publicado que a la vez han sido extremadamente criticadas al comparar lo que decía en esa encuesta con los resultados electorales entonces también hay que tener ahí por lo menos una duda. Yo creo que los apoyos que muestra Guillé tienen más que ver con el apoyo al comunicador que con el apoyo al político. La gente lo recuerda por su participación en distintos ámbitos de las comunicaciones es la impresión que yo tengo más que por su accionar político. Yo creo que la gente lo ha visto más actuar en el primer ámbito que en el segundo. No creo que sea tanta la gente que escuche el canal del Senado para ver su intervención en el Senado y toda esa gente que lo recuerda más por esto otro. Pero sí yo quiero rescatar una cosa distinta. Yo creo que aquí lo que es importante para los distintos sectores políticos y en especial para el sector en el cual yo me he inscrito todo este tiempo es hacer un debate de qué queremos de cuál es el Chile que queremos de avanzar. Yo creo que la otra vez le he escuchado a una persona que aprecio mucho que es un camarada mía de toda la vida que es un Renan Fuentealba decir mira aquí faltó se pusieron grandes temas en el gobierno de la nueva mayoría y todos apoyamos esos grandes temas pero deberíamos ahora entrar en un poquito más de detalle hacer algunas discusiones programáticas y mira queremos avanzar en una modificación del sistema pensiones que lleve tal y tales puntos queremos avanzar en una modificación de la educación que lleve tal y tales puntos ser un poquito más concreto en este debate programático y para ese programa encontrar la mejor persona que nos represente y que pueda convocar a la ciudadanía pero tenemos que ser capaces de tener y ver si somos capaces de concitar acuerdos entre nosotros y perfectamente que no lo encontremos si lo encontremos si lo encontramos tenemos que después ser capaces de encontrar cuál es el mejor candidato para obtener apoyo a ese programa que queremos hacer pero ustedes se imaginan Alejandro Guillé siendo el candidato de la nueva mayoría en la noche en una entrevista en la red dijo estoy disponible para ser candidato pero aún no me lo han pedido claro formalmente no se lo han pedido pero él está disponible por supuesto a ser candidato también tuvo frases como que estamos asistiendo al derrumbe del estado que lo que está pasando no es nada alentador son algunos de los dichos de anoche estamos asistiendo al derrumbe del estado justamente en todo caso en esa expresión no estoy de acuerdo me gustaría leer la entrevista en su texto si tú preguntas puede ser un buen candidato para la nueva mayoría Alejandro Villar yo creo que sí yo creo que puede ser un buen candidato ¿se imagina el partido comunista apoyándolo? si se produce este proceso que estamos describiendo acá y llegar a finalmente a ser Alejandro el candidato de la nueva mayoría claro sobre la base de un programa claro que sí y lo hemos dicho nosotros nosotros no estamos en este momento ubicando a la persona pero si se llegara a producir efectivamente Mario Desbordes hay que separar la figura de Alejandro de esta idea de que se transformó en una especie de raíz mida en su región le fue pésimo en la municipal en Calama donde tenía su candidata estrella que él se la juzgó a concho por ella el alcalde electo es mi compañero de partido Daniel Augusto de Renovación Nacional al partido radical le fue bien pero porque tuvieron la valentía de ir en lista propia de concejales separarse los aplastaban en una lista les daban un concejalito más por aquí otro por allá y mi amigo y colega secretario general Osvaldo Correa y Ernesto Velasco hicieron una buena pega pero no tiene que ver con el factor guillé el resultado del partido radical tiene que ver con el esfuerzo que hicieron de ir en lista propia no es el rey Midas que algunos pretenden hoy día Alejandro con todo el cariño del mundo no le fue bien ni su circunstancia pero fíjate yo creo que sí de todas maneras lo quieren los partidos lo quiere el presidente Piñera que es independiente y espero que quiera también primaria mi amigo el senador Osandón pero el senador Osandón ya dijo la respuesta lo leí dijo que no hay que dejar una cosa clara más que para el senador Osandón hay otra persona del sector que ha dicho que la primaria no da garantía yo les quiero recordar a los auditores y a estas personas que hacen comentarios de ese tipo que la primaria es legal la organiza CERVEL tiene toda la calidad de una elección completamente legal aquí no hay ningún problema de garantías están dadas de sobra deja colgarme un poquito de eso sabes que acabo de hablar en las noticias de hoy que la Secretaría General de Gobierno como gran cosa para solucionar el tema del CERVEL va a ser una campaña comunicacional para que la gente vea donde estaba inscrito y se pueda cambiar yo le pediría al gobierno que hagamos un esfuerzo este año por limpiar de una vez por todas el padrón por ordenarlo porque la gente que está fuera de Chile no aparezca metida en el padrón porque se exagera la cifra de abstención con un millón de personas que no viven en Chile y que por favor tengamos un padrón de una vez por todas decente con un país que tiene en otras áreas yo recuerdo con eso fíjate en este momento va a tener que empezar a hacerse un concurso público para elegir al nuevo director del registro civil va a haber un concurso público porque es de los cargos que el parlamento definió que se elija por alta dirección pública y el servicio electoral también yo creo que perfectamente y el servicio electoral también yo creo que perfectamente en los las bases para concursar para elegir al director debería decir mire señor usted va a tener como primera pega tener un registro electoral confiable para todos los chilenos con eso lo vamos a juzgar si hace la pega sigue en el cargo si no hace la pega se va del cargo poner metas de gestión que se lo hace en cualquier servicio en cualquier empresa que es mejor que ponerle el registro civil a quien llegue el director por los problemas que ha tenido como una primera meta gestión a un plazo de un año o dos años señor depure el registro es un trabajo difícil porque trabajar con big data con muchos datos no es simple pero se puede hacer yo siempre fui partidario mucho más que del sistema de esto cuando se discutía el famoso voto voluntario decía mira a mí me gusta el sistema de inscripción electoral que la gente se inscriba para votar porque mezclar bases de datos hechas para otra cosa y decir yo voy a sacar un subconjunto esta base de datos esto es difícil pero ya fue ahora depuremos hagámoslo un trabajo difícil pero pongámosle esa meta al nuevo director oiga este Mario Sandón Sebastián Piñera quiere que usted siga siendo el secretario general Mario Desborde estoy con el Sandón pero metido en la casa no se preocupe gran amigo Mario Desborde el presidente Piñera quiere que usted siga siendo el secretario general de REN quiere que sigamos trabajando en una directiva que ha sido exitosa nos lo ha dicho pero porque Sebastián Piñera sigue independiente es un deseo del presidente yo sé que también del Cote lo hemos conversado no es de renovación pero sabe que se ha hecho un buen trabajo también soy bien cercano a él etcétera yo creo que nos fue bien con cautela aquí no hay nada ganado vuelvo a insistir en eso el que pretenda que aquí tenemos todo listo está profundamente equivocado pero están haciendo ya cenas si hay que celebrar yo creo que hay que celebrar que no fue bien ahora pero esa cena tiene que terminar al tiro con una advertencia aquí no hay nada ganado empezó el segundo tiempo y esto está empezamos cero a cero no pretendamos pero Mario entonces usted seguirá siendo el secretario general estamos conversando con Cristian Monquior en la composición de una nueva lista una vez que tengamos acuerdo pleno en eso donde tengo todo el derecho a opinar y él también vamos a ver si vamos juntos que creo que es lo más probable y por último nos queda un minuto la figura de Ricardo Lago Escobar como la ven ustedes como le va a Limón desde el Partido Comunista desde como dijeron es complicado está complicado Juan Andrés Lago está complicado o sea está complicado porque yo creo que por un lado las encuestas yo no le pongo tampoco tanto a las encuestas por otro lado mi impresión es que procedimentalmente la forma como esa candidatura se ha tratado de abrir camino ha dejado heridos y heridas y eso es complicado yo creo que no le veo mucho 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 en este momento a esa candidatura yo le tengo mucho respeto al presidente Lago me tocó servir durante su gobierno creo que la posición de él está tan compleja como la que tienen otros candidatos de su pacto por decirlo así es cierto claro pero todos quedaron complicados después de los resultados en la municipal no creo que más él que otros de verdad todos quedaron difícil yo solo al presidente Lago Mario Jorge el día que hace una alusión negativa al gobierno del presidente Piñera ese mismo día los noticieros estábamos viendo que el metro de Santiago está reventado y está reventado por el Transantiago el metro que era un orgullo para nosotros el día se transformó de peor de peor servicio yo estoy absolutamente en desacuerdo de eso pero obviamente tengo conflicto de interés para manifestar no no el metro es un tremendo esfuerzo si no es culpa del metro seis personas por metro cuadrado es una barbaridad pero eso ya ni siquiera se da y eso tiene que ver con el Transantiago a gran medida el estimado Carlos y el Transantiago tiene papá y tiene mamá y cuando criticamos al gobierno del presidente Piñera ese mismo día aparecemos con estos otros noticias yo lo encuentro al menos contradictorio y un poquito falto de autocrítica bueno para terminar les cuento que a través de su cuenta en Twitter la presidenta Michelle Bachelet dice las marchas pacíficas por mejores pensiones hacen más clara la voz ciudadana la violencia no es el camino para un gran acuerdo nacional a través de su cuenta de Twitter es lo que escribe la presidenta Michelle Bachelet bueno Mario Desbordes Carlos Mladenich Juan Andrés Lago que les vaya muy bien que tengan un buen fin de semana un buen día así terminamos el primer café que también tiene a nuestro auspiciador Yanza Cero K que se renovó completamente con un nuevo envase más moderno mucho más colorido y fácil de encontrar en el supermercado Yanza Cero K no cambies renuévate El primer café